Este cereal tiene muy buena imagen. Control remoto, 24 canales, y se ve de lujo. Porque este cereal, como muchos otros productos, trae pilón. Y los pilones, además de ser canjeables por varios artículos, también te da a ganar fabulosos premios como un televisor. Vive la imagen de la experiencia. Es de sabios cambiar a pilón. ¡Gracias!